¡Hey! ¿Qué tal? Hoy es un super jueves! Jueves para irnos a divertir a Calúa Discoteque, baby, baby, baby Con la que buena 94.1, Northwest Highway y Henry Hines Oye, el día de las mamacitas, la semana pasada aventaron la casa por la ventana, eh Muchos regalos, cena para todas las mamis Y bueno, hoy seguimos con los especiales, seguimos divirtiéndonos ¿Qué tenemos en la barra internacional, mamá? Tenemos la cerveza, un dólar, margarita y tequila, únicamente dos dolaritos hasta las diez Caballeros, entran gratis hasta las diez y las mamitas entran gratis toda la noche Así que esta noche tienes una cita en Calúa Discoteque con Jesse López y la que buena baby, baby, baby En el que buen mix, Calúa Discoteque se encuentra localizado en el Northwest Highway y Henry Hines Le vamos a dar un número telefónico para que te comuniques en caso de que te me pierdas Es el 2-14-9-0-4-11-11 Chate, tequila, margarita, solamente dos barros, cerveza doméstica, un dólar hasta las diez de la noche Después de ahí de las diez, siguen los especiales, caballeros Entran gratis, 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 hasta las diez La mitad es gratis toda la noche, hoy jueves, es un super jueves Con la que buena 94.1, Jesse López y la que se encuentra baby, baby Sola, moviendo las malditas, moviendo las malditas ¡Hey!